Eligio Richez Castillo Bueno, mi hija, anoche a las ocho y media, le pidió permiso a su mamá, a mi esposa, de que iba a ir con el profesor de ella y tres amiguitas más, por allá de una vueltecita, de que hay güey, entonces, cuando, después yo la llamo a ella, que eso, faltan como diez para las diez, Yo le dije, Maralda, ¿qué pasa que tú no has llegado hasta ahora? Va a ser la día de la noche, tú vas a llamar para la escuela, me dice, ah, no, que cogimos para la playa del Macao, y estamos aquí, pues llevamos un camino y salimos para acá ya, y estoy esperándola, cuando llegan aquí, faltando diez minutos para las once, yo inmediatamente voy y abro el portón, y voy a chequear para ver con quién fue que ella llegó, déjame chequear a ver con quién fue que ella llegó, y abrí el puerto del carro de atrás, y digo, no, era con el profesor que andábamos, andaba a entregar amiguitas más, conviar a la escuela, el politécnico, y no, no pasó nada más, Y bei coli, con el profesor que andábamos, andaba a spoelo, no pasó nada más, lo porque está bien, ven, cuando entra para acá, tienen color raro ella, pálido, ¿y qué te pasó Meralda?, ¿qué fue lo que te pasó? Dime, le preguntaba a la amiguita a ella, que se quedó aquí a dormir, di que a dormir, pero anoche mismo se fue, entonces, le dice la amiguita, no, no, yo no le he pasado nada malo, no le he pasado malo, nada malo, y se sentó en la cama, y le estábamos peleando, que por qué se quedó para la playa, entonces cuando se para en la cama no, 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 se me iba a ir al baño, cuando se para en la cama dejó la cama llena de sangre ahí mismo, sangrada y mi esposa le pregunta ¿fue que la menstruación te ha bajado o algo? ¿qué pasa? mira cuánta sangre tú tienes, mija y yo, dice, ah, que mi papá la menstruación y no, pero entonces yo le digo a la amiguita, pero mira eso fue una violación, háblame la verdad que parece que fue que la violaron háblame una verdad, que mira cuánta sangre ya tiene ahí, me dice, no, no, pasa nada malo háblame la verdad, para llevarla al médico oigo ahí una vez, y yo, no, no, que no pasa nada malo y la tigalleta estaba nerviosa y yo, tú estabas bebiendo, bebiendo, y yo, no, yo no tomo y en verdad ya tomó, no, nada más se tomó una cervecita, más nada, una sola, una sola pequeña y que se tomó, más nada entonces cuando la vimos ahí, yo fui y le busqué la toalla sanitaria aquí, le llevé la toalla sanitaria y cuando después se va para el baño y vuelve y sienta a la cama y todo lleno de sangre, ay Dios mío, todo lleno de sangre entonces vinieron a buscar a la jovencita, que la jovencita va a dormir aquí con ella, entonces el padre le mandó a buscarla la jovencita se fue para su casa para el bonao, y ella se quedó ahí acostada como a la 12 menos 5, yo oigo que ella está hablando por teléfono, me pongo a asuntar ahí ese es el cuarto de ella, me pongo a asuntar y yo oigo que le dicen, ¿cómo tú estás? ¿cómo te sientes? y yo, no, no, yo estoy bien me voy a dormir, ya déjeme tranquila, que me voy a dormir, yo estoy bien y cuando, por la mañana a las 6 y media de la mañana le, la estamos llamando Meralda, Meralda, y nos responde, y la mamá me dice ábreme la puerta, ven, que vos querido que Meralda no, no contesta, cuando voy abro, estaba la cama llena de sangre y cuando coge ella para el baño mi esposa, ella tira en el baño boca abajo, tiesa ya me parece que fue a la una que murió porque le puso un mensaje a una amiguita de ella que vive en el Güey ay fulana, estoy mal, estoy mal ay ven que estoy mal ay ayúdame que estoy mal y la muchachita como jovencita, sin experiencia de 16 años, 15 años no me mandó a llamar a mí, no, llamó a la mamá tampoco estaba con la mamá allá en el Güey, y no le dijo mira, Meralda está mala, llama aquí niña, no estoy de esto y no me llamaron, que si me llaman y inmediatamente la sacamos para el médico pero imagínate y cuál es el nombre del profesor y cuál era la relación que tenía en él oh, él era profesor de ella, de matemática salieron con las tres amiguitas en la noche el profesor le dijo que iban a una vueltecita que venían de una vez a mi esposa, yo estaba en la iglesia yo estaba para la iglesia que si yo, mi esposa me dice eso, yo no la dejo ir porque yo hace días que le dije a ella, no me salga de noche que la calle está peligrosa, esto no está fácil no, ella no tenía nada completamente una muchacha que es sana no tenía nada malo ¿y qué fue lo que le pasó en casa? yo te entiendo que ella se desangló ¿por qué? bueno, yo escuché que ellos la llevaron a ir a una clínica de bávaro y ella no quiso entrar a la clínica tenía miedo, no quiso entrar a la clínica de bávaro porque yo dije que la llevaron entonces lo que hicieron fue que cogieron para acá ella no quería ir a la clínica cogieron para acá, para la casa entonces él tenía que si lo que sucedió él tenía que haberla llevado a un hospital y no traerla aquí a la casa ¿verdad que sí? entonces la niña tiene dejó una nota de voz aquí en la amiguita ven, ayúdame, ayúdame que me hizo esto y esto que me hizo tal cosa de que ahí me hizo tal cosa según las informaciones que se manejan en redes sociales supuestamente su hija tenía una relación con el maestro y que según dicen él le dio algunas pastillas para abortar porque estaba embarazada ¿eso es cierto? bueno, eso yo hay un audio de una amiga pero no ese audio no, no ese audio eso es incierto eso es para darle fuerza al imputado que eso es mentira mi hija no estaba embarazada tenía 16 años y no estaba embarazada ni sufría de nada estaba buena y sana ella estudiando en tercer de bachillerato en el Politécnico de la Cruz Isleño entonces ¿qué ustedes aducen y entienden por la cual la hija suya falleció que se desangró ¿qué le dieron? ¿por qué? bueno para mí para mí hubo una violación para mí con ese sangrado fue una violación que hubo porque él dijo ay me hizo esto y esto y que me lo puso que se está esperando parece que era mala parece que le dio algo aquí yo tengo tengo el la nota de voz y el audio que ella le mandó a la amiguita de ella socorriendo que la socorriera que ella estaba mala aquí yo digo que las suposiciones de mi tío de un sangrado por violación eso no puede ser eso no puede ser si hubiese sido violación entonces ella hubiese tenido moretones hubiese tenido moretones y no lo tiene entonces creo que también no creo que si la hubiesen violado no creo que ella no tuviera no tuviera la confianza tampoco de decírselo a Sandy Aquilino ella estaba ocultando algo es claro que hay un ocultismo ahí y lo que y lo que creemos es que era un embarazo o sea eso es lo que creemos no podemos acusar directamente pero eso es lo que estamos deduciendo y en la autosia se supone que va a salir ahora yo quiero hacer una pregunta importante la fiscal la fiscal agarró el celular de Esmeralda y Aquilino no vio nada todavía no ha visto nada una fiscal tiene el celular mi pregunta es no se supone que él como padre tenía el derecho de saber cuál fue el último audio cuál fue la última llamada si hay allí alguna evidencia o acaso la ley está por encima de la autoridad de los padres porque si una hija muere el celular yo tengo que ver lo que es allí a esta hora no sabemos nada la fiscal no ha dicho nada yo le he mandado un audio a la fiscal se va a hacer justicia y estamos impuestos a ir a donde sea que haya que ir la policía habló con el profesor lo llamaron por teléfono y él quedó entregándose a las 2 de la tarde pero no se ha entregado se ha ido a a huir a huir como dicen no se ha entregado quedó entregándose a las 2 de la tarde volvimos y llamamos a la policía y entonces la policía dice que él se iba a reunir con su abogado para entregarse es lo único que puedo decir de mi hija que cuando ella acabó de llegar yo le dije hija que te pasa y ella me dijo no, no me pasa nada mami y yo le dije hija te veo rara tú has perdido el color que te pasa que te pasa le pregunto a la amiga le hicieron algo a mi hija dime la verdad que le hicieron y ella me dijo no, solamente estaba tomando un chin de alcohol y ella como que le cayó mal y entonces se bañaron en la playa fue lo único que me dijo pero ella no tiene nada entonces yo le pregunto hija la menstruación fue que te llegó me dijo sí fue que me bajó la menstruación mami yo estoy bien le di un calmante y se acostó y me dijo ay mami yo me siento bien yo me siento bien yo le digo le estoy preguntando hija que te siente yo le di un calmante y me dijo yo me voy a acostar yo me siento bien y se acostó y más nunca yo supe de ella ya ay ese tigre me la me la mató ese delincuente me la mató ay yo quiero justicia ay quiero justicia con él es lo único que pido que es justicia ay que el dolor de un hijo eso no lo recupera nadie ay es un dolor que solamente el colapasado sabe lo que es Dios y yo sabemos lo que yo estoy pasando es un pedazo de mi vida que me quitaron un pedazo de mi corazón ay que estoy destrozada ay la gente no sabe como me siento solamente Dios y yo sabemos como me siento yo le decía hija mía que tú tienes ay me decía nada mami yo no estoy bien ay yo le decía hija te veo rara que te pasa y parece que se fue en sangre en la noche se fue en sangre y se desainó mi pobre hija y no me llamó y no me llamó ni me dijo mami llévame al médico ni nada tuvo temor para llamarme y decirme mami llévame al médico tuvo temor yo le preguntaba a la amiga qué pasó qué pasó dime tú sabes tú sabes algo y ella me decía no no pasa nada y no me contestó nunca no me dijo nada y yo a la amiga diciéndole preguntándole ay dime 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 qué le dieron a mi hija si le dieron droga qué fue lo que le dieron yo le estaba preguntando si me le habían dado droga o qué era porque la vi rara pero ella me dijo no yo le dije eso fue droga que me le dieron yo pensé que era droga que me le habían dado y por eso yo la vi así yo pensé que era droga pero no no fue droga no fue droga que me le dieron me la mataron de otra manera me le dieron cosas para que se me desainara y mi hija era inocente mi hija apenas lo que tenía eran 16 años y ella era muy inocente la pobre se dejaba llevar de lo que le decía el otro ay mi niña mi niña ay ustedes no saben lo triste que eso ay ustedes no saben lo grande que es ay lo grande que ha sido para mí perder mi hija así de esa manera ay cuando yo vi mi hija así yo dije no ay señor ay señor solamente le pedí a Dios señor que esto sea un sueño que esto que yo estoy viendo sea un sueño le pedí a Dios ay Dios mi hija me la diste tú ay tú tienes el control en todo Dios ay porque mis hijos son tus hijos Padre solamente le pedí a Dios como sucedió esto ay pero me es fácil Dios Dios